¡Ay, ay, 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 ay! ¡El enfirrase otra vez! ¡Cómo es bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡El enfirrase! ¡Ey! ¡Esta es la canción perfecta! ¡Dijay Ness! ¡Dijay Rajob! ¡Marco! ¡Servidor! ¡Enfirrase! ¡Volverá nomás! ¡Ya tú sabes! ¡Ella es la reina del verano! ¡Me tiene un poco su cuerpo! ¡Ella es la reina del verano! ¡Ella tiene su caberita! ¡No lo sabéis! ¡Ay, es muy bonita! ¡Con esa colita! ¡Con esa boquita mexicana! ¡Morándola la guayana! ¡Qué rica carita! ¡Volverá nomás! ¡Qué rica carita! ¡Qué rica carita! ¡No lo sabéis! ¡Volverá nomás! ¡Dijay! ¡Volverá nomás! Bailándote, tocándote Bailándote, tocándote Sigue viviendo la vida Ella nada le importa Solo quiere bailar Hasta que salga el sol Que termine la fiesta Ella con los popoletas Y a la latina Yo voy a dejar que salga el sol Y a la latina Yo voy a dejar que salga el sol De la latina Que se enganche A la latina Y a la latina Y a la latina Tanto que salga el sol A la latina Y a la latina Y a la latina Bailándote, tocándote Ella es una beita de calor, me tiende loco con su cuerpo Ella es una beita de calor, ella tiene su cabeza de calor Ella es una beita de calor, ella tiene su cabeza de calor